Por primera vez, Windows también está en tablets, además de en PC de sobremesa y portátiles. Microsoft ha presentado su sistema operativo Windows 8 en un evento en Nueva York. Dirigido a usuarios de tablets, el sistema operativo supone el cambio más radical desde que Windows 95 debutará hace 17 años. Mientras que Windows 8 funcionará en ordenadores portátiles, de escritorio y algunos tablets, Windows RT está diseñado para dispositivos móviles con procesadores ARM. Hoy también anunciamos una nueva e importante incorporación a la familia de Windows, Windows RT, que está construido para los procesadores ARM, los procesadores más ampliamente disponibles en el mundo móvil. ARM nos trae la autonomía de batería más larga, el menor consumo energético con unos gráficos integrados, todo ello en los ordenadores portátiles y tablets más finos del mercado. Los usuarios no podrán instalar su software tradicional en Windows RT. Todo el software de los equipos RT tendrá que descargarse de la tienda de Windows. Microsoft admite que ha llegado tarde al juego de las aplicaciones y que todavía no hay muchas en su tienda. Sabemos que algunos usuarios buscarán allí sus aplicaciones favoritas. Hoy anunciamos una gran abertura. Y en el momento de su abertura, ninguna otra tienda de la competencia ha tenido tantas aplicaciones como las otras. Algunos usuarios ven en los tablets unos dispositivos de consumo de contenidos, pero no necesariamente unas herramientas para la creación de contenido. Cuando Steve Ballmer se unió a la presentación al final de la misma, explicó las diferencias entre los tablets y otros dispositivos Windows 8 que incluirán Office 2013. Para hacer realidad la visión Windows, la visión Windows 8, sabíamos que teníamos que liderar este camino, ofrecer lo mejor de Microsoft en Windows 8. Trabajamos duro en ello y creo que lo hemos conseguido. Hemos desarrollado Office 2013 con Windows 8 en mente. No podréis encontrar esta increíble experiencia de productividad en ningún otro tablet. Windows 8 ya está disponible mientras que Windows Phone 8 se estrenará la próxima semana. Puedes encontrar toda la información de Windows 8 en nuestro especial. ¡Gracias por ver el video!